Diputado, han participado de esta movilización, ¿cuáles son sus consideraciones, su análisis de lo que fue el día de hoy? Bueno, la verdad que son las dos empresas más importantes que tienen la provincia de Salta, el Ingenio Tabacar y el Ingenio San Isidro, y son las dos fuentes de trabajo que tenemos que defender todos los salteños, en especial las localidades donde están emplazadas. Está difícil con las políticas nacionales que no ayudan a poner dinero en la producción, entonces con las LEVAC al 29%, ¿quién va a venir a invertir en empresas que tienen 700 o 1.800 empleados? Que seguramente tengan conflicto por solo el hecho de tener trabajadores, por solo el hecho de producir, que el tiempo, que el agua, que seguramente trae muchos problemas. Y así creo que entre todos, la comunidad, tenemos que salir a defender la industria, porque de lo contrario, UEME va a sufrir muchísimo, si te ponés a pensar, le sacás 730 en forma directa, y después llegás a 1.600 con todos los cañeros independientes, seguramente va el círculo virtuoso que generan todos esos sueldos, se caen, y después en el supermercado, en vez de tener 10 empleados, pasas a tener 5, en la peluquería no tenés ayudantes, nadie puede trabajar porque nadie vende, entonces creo que lo va a sentir mucho el municipio del departamento de UEME, y también el departamento de UEME. ¿Hay algún responsable político de esta crisis, que le están llamando la crisis azucarera, o esta crisis de los trabajadores? No, el gobierno nacional, Macri y todas sus políticas nacionales, que no permiten que haya industria, si vos pagás un 29% por la timba financiera, sin trabajar, te ganás un 30%, ¿quién va a poner un gasto un millón de pesos en la heladería? Si sabes que tenés que tomar dos empleados, que el frío, que el alquiler, que el precio de las tasas, y todo lo que tenés que pagar como impuesto, cuando vos ese millón de pesos lo ponés en el EVAC, y te ganás un 30% sin trabajar, ¿no? ¿Y la provincia? La provincia también tendría que colaborar, ¿no?, quitando algunas ayudas, alguna carga impositiva, pero bueno, todo eso depende si la empresa tiene intenciones de seguir trabajando. Creo que el gobernador estuvo, que fue hasta allá, hasta Perú, creo que fue un error, porque si no tenían las respuestas, no tenían que haber ido, era una solución, y bueno, creo que hay que arrimar las partes para ver si se pueden encontrar que la gente de estos ingenios siga trabajando, porque creo que es un beneficio importante impositivamente para la provincia, el círculo virtuoso que crean esos sueldos, creo que es importantísimo para todos los salteños que estas dos empresas más importantes que tiene la provincia sigan funcionando. ¡Gracias!